...de diciembre del 2018 y vamos a hacer una síntesis de lo que es marketing en Lomas. Una materia integradora. Intensidad, trabajo en equipo y eficiencia. Experiencia, mucho compañerismo e innovación en el Univeste Colón. Experiencia, trabajo en equipo, aprendizaje y mucho respeto y confianza. Realidad virtual. Mucha experiencia, mucho trabajo en equipo, mucho esfuerzo. Convivencia, compañerismo, aprendizaje, mucho esfuerzo. Desafíos, confianza y trabajo en equipo para superar cosas. Enriquecedora y mucho aprendizaje. Una experiencia intensa. Una montaña de emociones, una montaña de arduce de emociones muy linda. Puros retos y una hermosa experiencia. Intensa, inolvidable y de orgullo de lo que es. Mucha experiencia, conocimientos, aprendizaje y único. No, una experiencia única, donde se pone mucha dedicación, mucho esfuerzo, pero se aprende un montón. Una experiencia única, inolvidable y muy enriquecedora. Bueno, nos despedimos con una frase que es Lomas, Lomas, Lomas. Muchas gracias a todos.